qué pasa gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de honkai star rail en donde les voy a estar enseñando cómo pasar las matrices del presagio del día de hoy y pues más o menos para que se una idea de cómo funcionan estos puzzles que nos dan de manera diaria aquí les voy a enseñar son tres diferentes entonces no voy a estar comentando los tres simplemente los primeros están bastante sencillos y el último se complica un poquito ahí les adelanto la parte en la que estoy luchando contra el puzzle pero al final ya les pongo en velocidad normal cómo es que se acomoda como cuál es el acomodo final recuerden que estas cosas se hacen de manera diaria y van variando todos los días pero para que sea una idea de cómo lograr resolver estos acertijos sin más los dejo ya sin comentarios viendo el vídeo disfrútenlo recuerden si les gusta este contenido suscríbanse al canal prendan la campanita y denle like al vídeo si les sirvió o si les ayudó nos vemos en el próximo bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.